Música Esto es una ruta, estamos empezando, estamos empezando a alzar nuestra voz y a decirle a la gente en Usaquén que las mujeres de Usaquén somos unas mujeres poderosas, que somos unas mujeres libres, que somos unas mujeres empoderadas lo que pasa es que somos muy poquitas Entonces en este camino lo que tenemos es que buscar otras compañeras, otras amigas que podamos venir trayendo a estos espacios para que seamos más las mujeres empoderadas y libres de esta localidad Pero además tenemos que buscarnos cada vez más que el grupo de hombres que nos acompaña sea un grupo de hombres que entiendan nuestra libertad pero además que se construya de una manera diferente Y ese es el reto que nos queda, esta es la primera vez que en estos próximos cuatro años vamos a celebrar el Día de la Neovolencia contra la Mujer De aquí en adelante el reto es inmenso, que cada vez tengamos más mujeres en la Casa de Igualdad de Oportunidades que cada vez tengamos más mujeres participando en los eventos que cada vez tengamos más mujeres que denuncian y que cada vez tengamos sobre todo menos denuncias A eso es a lo que nos tiene que llevar esto, a que las mujeres seamos cada vez más libres y poderosas Esa es una idea que se nos tiene que meter, que nuestra voz es absolutamente fuerte que lo que pensamos y lo que decimos es absolutamente llamativo que la forma en la que nos comunicamos es absolutamente llamativa para hacer que más y más personas lleguen a nosotros Esa mariposa que ustedes ven ahí es el símbolo, el logo símbolo que queremos empezar a manifestar en esta localidad que cada vez que la gente vea esta mariposa con ese tejido sepan que son las mujeres de Usaquén que están presentes o que son los hombres de Usaquén que luchan contra la violencia contra la mujer A eso tenemos que llegar, que sea tan poderoso, tan poderoso nuestro movimiento que seamos reconocidos por esos 500 mil habitantes de esta localidad pero por los habitantes de todo Bogotá Imagínense el reto tan inmensamente grande que tenemos Cada vez que salgamos y esté lloviendo pues vamos a salir con nuestra sombrilla Cada vez que salgamos y podamos nos ponemos nuestra pañoleta si vamos a ir a la ciclovía Cada vez que salgamos nos ponemos nuestra camiseta Es que no tiene uno que ser un día especial para ponerte la camiseta y hablar de la no violencia contra la mujer Digamos esta ha sido una semana supremamente dura, trágica, dolorosa pero de ese dolor tenemos que salir las mujeres poderosas a decir que no puede haber ni una más que sufra violencia en esta ciudad Pero ese tiempo que estamos dando generosamente aquí es el tiempo de salvar la vida de muchas de nosotras Mil gracias por acompañarnos y ya sabemos que somos un ejército poderoso que tiene que ir creciendo de la mano de todas ustedes Mil gracias Hoy es el último día de activismo sobre el día de las no violencias contra las mujeres y en ese sentido hay como una frase poderosa que tenemos que tener aquí y que es lo que nos va a generar un mayor y mayor trabajo cada vez y es las violencias se pueden evitar torturadas y brutalmente asesinadas en el marco del régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana Desde entonces fueron conocidas como las mariposas y se convirtieron en un símbolo de las luchas por la igualdad, la libertad y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia Gracias por ver elikutundo ¡Vamos a estar como la verdad! ¡Vamos abajo! Hay más información queotras nosfer erstenanco y listos apartratos más fáciles y listos más problemas y listos apartamentos para electricianos y listos más fáciles Y listos más fáciles